Me dijiste que me dijiste que tú no me querías, que te voy a tomar de tu lista Y aún tantas noches, me he dado a mi albahaca, siempre le he preguntado que si jamás yo volvería a matar Te vi y escondí mi corazón con un poco de dolor, ya no entiendo tu situación Te vi y no sé qué me pasó, yo pienso que fue el amor que llegó a mi corazón